vamos a terminar de realizar la última prueba a este margen de temperatura en los videos anteriores ya pudimos ver y lo único que nos falta por hacer es verificar polaridad, continuidad y resistencia del cable que pueda estar falseando la resistencia de un AWG automotriz de calibre 22 a 24 tenemos la fórmula que la resistencia total del cable es la resistencia específica de fábrica de ese conductor multiplicada por la longitud lo que te de directamente lo vas a dividir entre el diámetro del cobre de los hilos de cuando se pela el cablecito que es la sección de milímetro al cuadrado si en este caso la resistencia total bueno la específica siempre vas a tener que utilizar este número aprendelo y únicamente hay que descifrar en el diagrama cuántos metros mide del producto a la computadora para que sepa los metros y puedas calcularlo haces la evaluación y directo ese sería el diámetro del puro cobre pelado del cable en este caso si nos vamos acá mi cable del sensor de temperatura a la computadora mide de 60 centímetros que son 0.6 metros la resistencia específica de fábrica aquí tenemos 0.074 resistencia específica por 0.6 metros es lo que me está dando en K kiloohm directamente el diámetro ya pelado el cobre me he medido con el micrómetro de arco pie de rayo Bernier es 0.780 para calibre 22 o 24 directamente hago esta división y lo que me está dando directamente es simplemente 13 miliomios 13 miliomios en este caso en la prueba real que es resistencia real me dio 3 miliomios vamos a verificarlo nada más y que es lo que nos dice prueba final de temperatura sensor de temperatura valga la redundancia sobre computadora y sensor realizamos pruebas de polaridad de cable de señal ST de 5 voltios y no vimos fallos en su línea positiva realizamos pruebas de resistencia de polaridad positiva y dio 0.2K que son 2 miliomios vamos a verificarlo en tiempo real bien ahí estamos viendo que está parpadeando lo que es el LED rojo de monitoreo veo allá la luz roja entonces estoy checando la polaridad negativa del cable del del conector del sensor a lo que es el cable del conector de la computadora ahora estoy checando la continuidad y polaridad positiva del cable del conector del sensor ST a lo que es la la terminación del pin del cable de computadora si y veo que no tengo problemas en su circuito ok en la polaridad positiva me está presentando 2 miliomios si en su conexión en conexión positiva vemos por último la polaridad negativa y me está dando 0.2K que son 2 miliomios si invertimos la polaridad y ahora estamos tomándonos el cable negativo que viene siendo la tierra electrónica de la computadora y verificamos que tengo un rango de 0 hasta 13 ohmios si ya para finalizar con este diagnóstico nada más eléctrico electrónico vemos que no tuvimos ya fallos en esta cuestión ahora vamos a proceder a lo que es el funcionamiento mecánico que es el que da el fenómeno de temperatura suscríbanse a mi canal con